Este programa es presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. A Borigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. A Becofa, somos A Becofa, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Hola, hola, buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, José Tobar, quien les habla y acompañará por esta hora para conversar sobre fotografía, Mónica Pupo. Recuerden nuestras redes sociales, las de la radio, Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de RCR750.com. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Periscope, Facebook, Instagram, allí en arroba RCR750. También Diafragma 5.6 Radio se encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba Diafragma 5.6 Radio. Mis redes sociales, mis coordenadas, en Instagram, arroba Mónica.pupo, en Twitter, Pupo Piso Mónica. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante. Tenemos una invitada, una fotógrafa brasileña, desde, con quien, sí, con ella vamos a conversar sobre su serie fotográfica Feminicidio. Esto es en breve. Y más adelante, como siempre, nuestras secciones para que puedan interactuar con nosotros, las agendas, la agenda de cultural, fotográfica, talleres, concursos, lecturas, exposiciones, para que vayan tomando nota. Y bueno, la sección de nuestros seguidores de Instagram, el revelado, donde vamos a destacar las fotografías que ellos etiquetan con Diafragma Comenta. Bueno, así iniciamos el programa de hoy. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, en Macro, como les dije, vamos a estar con Susie Cater, geógrafa y fotógrafa brasileña. Sus trabajos han sido exhibidos en su país natal, como también en Miami, y ha sido publicado en sitios web y fotolibros. Quiero saber si ya logramos la conexión con ellas. No están allí. Bueno, vamos a esperar un poco. Para la traducción, porque Susie es brasileña, pues vamos a contar con el importante apoyo, colaboración, de la licenciada Luli Delgado, editora del portal Atril.press, Palabras que cuentan. Allí estará también Luli apoyándonos desde la traducción. Vamos a ver si podemos lograr la conexión. Si nos están escuchando, Luli, Susie, para que se puedan conectar, ya estamos esperando por ellas. Si no, mientras hacemos la conexión, podemos hacer otra sección. Ustedes me van guiando y me van diciendo qué podemos hacer. Con Susie vamos a conversar sobre su serie fotográfica Feminicidio, uno de los delitos, problemas mundiales que exigen acción inmediata. Es interesante lo que está sucediendo a raíz de la pandemia, del confinamiento, cuando la sociedad necesita más apoyo psicológico, apoyo comunicacional, apoyo amor, porque sin amor nada se sustenta. Por lo tanto, queremos ver desde el punto de vista de la fotografía, de la fotógrafa Susie, este problema mundial que está sucediendo y que pienso yo que ha brotado con el confinamiento. De hecho, las Naciones Unidas dicen que es un delito que, contrariamente a la disminución generalizada de homicidios en el mundo, aumenta constantemente. El feminicidio comprende el asesinato de mujeres y niñas debido a su género. Puede tomar la forma, entre otras, por ejemplo, uno, asesinato de mujeres como resultado de la violencia de la pareja íntima, dos, tortura y asesinato. Vamos con profundidad, sí. Y de esto lo podemos seguir hablando con Susie. Vamos con profundidad. Llegó el momento de profundidad de campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de campo. Bueno, en profundidad de campo, como les estaba hablando anteriormente, es la agenda. Vamos a hacerlo mientras podemos lograr conexión con las invitadas. Bueno, el visionario de fotografía, el Centro Documental de la Sala Mendoza, continúa con el proyecto del visionado de fotografía emprendido a finales del 2019 bajo la curaduría de Ricardo Gómez Pérez. En esta tercera oportunidad nos presenta Amarilla, del fotógrafo Ezequiel Carías. Trata del submundo vial del metro, sus tiques y el declive de la red. Son las excusas narrativas para experimentar con aspectos formales del lenguaje fotográfico. La invitación es a visitar el Centro de Documentación de la Sala Mendoza. Para mayor información, ahí están las coordenadas de su Instagram para que puedan ver horarios, días disponibles, arroba sala piso Mendoza. Continuamos la exposición caminante. Desde el 2 hasta el 15 de septiembre, el fotógrafo Felipe Jacome y su obra caminante se muestra en los espacios coral Gabor Gabor. El artista presenta una colección de fotografías que muestra el éxodo de personas de Venezuela, Ecuador. Él estuvo con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio. Está esa entrevista allí disponible para que puedan ver lo maravilloso que es su proceso creativo, artesanal, de la forma como expuso estas fotografías que hizo a migrantes venezolanos. Exhibición disponible en la Galería Ninosca Huerta en Miami, Florida. Más información, arroba galería Ninosca Huerta. Vamos a ver si logramos conexión para ver si podemos comenzar con las chicas, la señora Luli. Continuamos, seguimos entonces. Proyecto 24 horas. Ok, estamos esperando a Suce entonces. Proyecto 24 horas, convocatoria abierta para la exposición de Alemania 2021. Los fotógrafos involucrados con el cambio social. Esto es para todos estos fotógrafos que están involucrados con el cambio social. Podrán participar en la Galería de Arte de Hamburgo, Alemania, del 21 al 28 de octubre del 2021. Oportunidad para los fotógrafos que participaron en la edición de 2021 de 24 horas proyecto. Fecha límite 26 de septiembre de este año y todos los detalles están disponibles en su web. Allí les tenemos las coordenadas para que puedan informarse un poco más. Continuamos con el concurso Fotografía EFTI. EFTI convoca al concurso donde debes transmitir con tus fotografías la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad y la colaboración en las ciudades del presente y el futuro. Y hacerlo desde un punto de vista comprometido, positivo, innovador y emocional. Y tienes hasta el 30 de septiembre para que puedas participar mayores de edad, no importa la nacionalidad, donde te encuentres. Toda la información sobre el concurso en EFTI.es. Y bueno, la escuela EFTI también convoca a la convocatoria internacional a la beca de formación Premio Internacional de Fotografía 2021, temática Solidaridad o Tema Libre. El Premio Internacional de Fotógrafas consiste en una exposición itinerante durante todo el año para todas ellas en ciudades claves de todo el mundo. Y el premio a EFTI es de seis meses en el curso de fotoperiodismo y reportaje. Tienen hasta el 31 de octubre para participar y toda la información está en su página web. Como dije anteriormente, EFTI.es. Mañana tenemos en Atril.press, en la galería de Atril.press, la serie Fotoestudio Caracas de Miguel Martínez, fotógrafo venezolano enfocado en la fotografía de calle. No se pierdan entonces en Atril.press palabras que cuentan el trabajo de Miguel Martínez, que también estuvo con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio. Y para concluir esta sección, observando el álbum de fotos familiar. Los álbumes de fotos familiares son libros que se crean, conversan, comparten, regalan, ríen, bueno, lloran, eliminan, olvidan. Es la manera que nosotros simbólicamente organizamos nuestras vidas desde pequeños, cuando estamos registrando, documentando el grupo familiar. Bueno, posiblemente. Este artículo está disponible en mi página web, en la sección artículos, monicapupo.com. Y como siempre, encantada que me escriban y compartan sus puntos de vista. Ese feedback a mí me encanta. Bueno, vamos, ya me dicen que la Suce y Luli están con nosotros, conectadas. Díganme, estamos con ellas. Ok, comencemos. Hola. Hola, hola. Hola, Luli, hola, Suce. Bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Por acá, bien. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, está bien. Qué bueno. Qué placer estar acá. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias. Bueno, decía que Suce Cater es geógrafa y fotógrafa brasileña. Sus trabajos han sido exhibidos en su país natal, así como también en Miami. Ha sido publicado también toda su obra en sitios web y fotolibros. Contamos con el apoyo de la traducción con la licenciada Luli Delgado, editora del portal Atril.press. Palabras que cuenta. Gracias, Luli, por colaborar con nosotros y el enlace con Suce Cater. Bienvenidas. Gracias a ti, Luli. Bueno, gracias a ustedes por explicarme. Con Suce vamos a conversar sobre su serie fotográfica Feminicidio, pero antes queremos conocerla un poco, ¿no? Cómo incursionó en el mundo de la fotografía. Cuéntanos un poco sobre ti, Suce. ¿La fotografía siempre estuvo presente? Sí. Sí, yo soy una apañada por fotografía hace mucho tiempo, desde muy joven. Tive la oportunidad de ingresar haciendo cursos técnicos en la fase de cámaras analógicas. Y eso me dio, así, un placer imenso. Só que, en ese mismo periodo, yo también entrei en la Facultad de Geografía. Era una cosa que me encantaba mucho. Luli, ¿quieres continuar? Sí. Ella dice que la fotografía fue algo que le apasionó desde muy joven. Inclusive, tuvo oportunidad de practicar con fotografía analógica. Que fue la fotografía previa a la digital. En paralelo, tuvo oportunidad de entrar en la Escuela de Geografía, y que fue un asunto que siempre le interesó mucho. Que interesante. Y, junto con la fotografía y la geografía, yo comencé a tener una visión de los problemas brasileños, de nuestros problemas. Y, en realidad, problemas de países subdesenvolvidos. Y, en realidad, los países subdesenvolvados. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo comencé realmente a hacer este proyecto. Después que yo volteé, yo moreí un tiempo en el Rio de Janeiro. Yo soy de Sao Paulo, pero moreí un tiempo en el Rio de Janeiro. Ella comenzó a desarrollar este proyecto cuando regresó del Rio de Janeiro. Ella es de Sao Paulo, pero ella vivió un tiempo en el Rio de Janeiro. Y, en el Rio, yo tuve una... Como puedo decir? Yo estaba en el Rio de Janeiro, acompañando mi marido, que fue trabajar para allá. Y, esa pañación, en el Rio de Janeiro, por la fotografía, despertó cuando... Ella estaba en el Rio de Janeiro, porque estaba acompañando su marido, que estaba allá por trabajo. Y, esa pañación, nació de explorar una ciudad que ella no conocía, que era el Rio de Janeiro. Y, como yo no conocía a nadie, no conocía a ciudad, bueno, resolvi comenzar a fotografar. Nese periodo, nosotros tuvimos, en el Rio, un incentivo, nosotros tuvimos... Los fotógrafos tuvieron un incentivo fiscal, un incentivo del gobierno, para concursos de fotografía y publicación de libros. Perdón, en ese tiempo, ella no conocía a nadie, no conocía la ciudad muy bien, pero, en ese momento, el gobierno comenzó a ofrecer incentivos fiscales para fotografía, para libros de fotografía. Susi? Y, esa pañación, yo comencé a mirar el Rio de Janeiro por otro ángulo. Entonces, yo no quis ver, en el río, el problema social. Yo estaba viendo las paisajes del Rio de Janeiro. Y... Ok. Ella comenzó a ver el río, perdón Susi, ella comenzó a ver el río de una manera especial. Ella no estaba viendo el río desde el punto de vista social, estaba viendo el río desde el punto de vista de los paisajes, que son una belleza. Ok. Bueno, nosotros tuvimos varios concursos en el río, y yo entré en algunos. Publicaciones en sites, publicación en libros, y eso me reacendeu una llama que yo tenía apagado a un tiempo, porque yo fiquei un tiempo sin fotografar. Susi, ella entró en varios concursos de fotografía, publicaciones de sites, que están en varios libros, y eso les despertó, les resurgió una pasión por fotografía que estaba un poco, y eso fue muy bueno, pero para mí estaba faltando algo. Yo no quería solo fotografar imágenes bonitas. Claro, yo quería, lo que me dio ese impulso para hacer ese tema feminicidio, que es extremamente importante para el debate, fue cuando regresé para São Paulo. ¿No leí? Sí. Ella no quería apenas, no se sintió satisfeita apenas con retratar fotografías bonitas, paisajes bonitos, sino que el tema tipo feminicidio surgió cuando ella regresó a vivir en São Paulo. Y en São Paulo no tiene ese apelo de lindas paisajes, paisajes naturales como el río tiene. Entonces, yo comencé a fotografar, luego en el principio, cuando volví a São Paulo, en 2017, junto con mi hermana querida Sara, que está nos assistiendo, yo hice un proyecto fotográfico para mujeres grávidas carentes que no podían tener acceso a alguna fotografía. Entonces, perdón, Susi, cuando ella regresó a São Paulo en 2017, ¿17, Susi? Sí, sí. En 2017, ella no tenía el incentivo que tenía Río de Janeiro por los paisajes, porque São Paulo no ofrece la belleza de paisajes que ofrece Río. Entonces, ella comenzó a trabajar con su hermana Sara, buscando asuntos más sociales, y comenzó por un proyecto de mujeres embarazadas. Y una de esas mujeres me dice que sufria violencia doméstica, porque antes del feminicidio venía violencia doméstica, que es eso que a gente tiene que ficar muy atento. Porque una de esas mujeres, perdón, Susi, una de esas mujeres embarazadas le dijo que ella había sufrido violencia doméstica, y violencia doméstica es un tema sobre el cual siempre tiene que estar muy atento, porque está muy vigente. Y eso me impresionó mucho. Entonces, yo decidí, claro, continuar a fotografiar a São Paulo, las paisajes maravillosas que nosotros tenemos, pero mi objetivo es ver a esas mujeres, dar a esas mujeres que sufren visualización. Porque ellas son tan desasistidas. Ella comenzó, ella continúa siendo paisaje de la ciudad de São Paulo, pero quedó muy preocupada por la violencia doméstica que sufren esas mujeres, que son mujeres carentes y de paso muy desasistidas, no tienen asistencia de ninguna naturaleza. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí en São Paulo, yo entré en un grupo de estudio muy bacana, que es una fotógrafa que se llama Paula Lin, de un proyecto de la violencia. Ella entró en São Paulo, perdón, Susi, ella entró en un grupo de fotografía muy, muy interesante, dirigido por Laura... Paula, Paula Lin. Paula Lin. Aham. Sim. E eu precisava mostrar um proyecto. E eu queria fazer esse projeto de feminicídio, só porque eu... Como é que eu faria? Então, até esse... O começo foi interessante e bizarro, porque num dia eu estava fazendo comida, eu cozinho, adoro cozinhar, adoro... Perdón, Susi, perdón, Susi. Ella tenía que hacer, presentar en este grupo, un proyecto. E bueno, el proyecto del feminicídio comenzó de una manera un poco bizarra, porque ella estaba un día preparando comida, ella le gusta mucho la cocina. Y yo estaba cortando un frango, una gallina. Cortando, ya es morta, ¿no? Estaba solo haciendo los bifes. Y mi hija entró en la cocina y preguntó, ¿qué nos... ¿qué que usted está haciendo? Y yo le dije, estoy esquartejando una gallina. Entonces ella estaba cocinando, y Susi entró en la cocina y le preguntó, ¿qué está haciendo? Entonces ella le dijo, bueno, la verdad, estoy esquartejando un pollo. Y bueno, nosotros no creímos mucho, ¿qué era eso? Y ahí nació esta idea, porque usted ser llamada de gallina aquí en Brasil, usted ser llamada de vaca, de piranha, de porca, de cachorra, es un modo pejorativo, agresivo de agresión, agresión doméstica también. ¿Qué es una agresión doméstica? Vale la pena aclarar que en Brasil hay varios adjetivos pejorativos que también son una forma de agresión doméstica, se puede llamar de gallina, de vaca, de piraña, gallina, vaca, piraña, porca, de cachorra, perra. O sea, esos son los términos, los adjetivos que se le aplican a las mujeres despectivamente allá en Brasil, es lo que nos quiere decir Luli, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ahora, y... Y paralelo a eso, yo dije, yo voy a colocar, representando las mujeres, cada animal desse. Entonces, en las fotos, hay la gallina, hay el porco, y cada parte del cuerpo. Yo fui a un azúcar y compré un pé de porco, un pé de vaca. Perdónito, ella resolvió hacer su ensayo fotográfico a partir de estos animales. Entonces, fue a una carnicería y compró un pé de porco, un pedazo de perco, de cochino, pues, de vaca. Y compré una piranha, y cada, vamos a decir, cada animal, yo representei a muerte, que ellas, el jeito violento que ellas son asesinadas, que estas mujeres son asesinadas. Y compró una piranha también. Entonces, en cada animal, ella representó la forma como estas mujeres son asesinadas. O sea, que el trabajo de Susie está, eh, ricamente involucrado en la simbología. Correcto. Y cuál ha sido el aspecto más desafiante y gratificante de este proyecto, Susie? Bueno, este proyecto, eh, para mí, lo más importante es dar visibilidad. Para mí, es mostrar para estas mujeres, porque el feminicidio es el último punto, ¿no? Antes del feminicidio, tiene violencia doméstica. Entonces, para ella, perdón, Susie, para ella es muy importante mostrarles este proyecto a las mujeres, porque antes del feminicidio viene la violencia doméstica. Un paso previo a los crímenes que vienen después. Y, lo más desafíante y Ainda está siendo, porque lo más desafiador es dar la visibilidad. Entonces, este proyecto aún no terminó, porque este proyecto tiene... Lo que yo quiero es hacer una exposición en grandes estaciones, con incentivo fiscal, incentivo del gobierno, grandes estaciones de metro aquí en São Paulo. Entonces, este proyecto todavía está en ejecución, porque está siendo financiado por el gobierno de São Paulo para ser expuesto en las principales estaciones de metro de la ciudad de São Paulo. Qué bueno, qué bueno. También me gustaría, Suce, que nos dijera cómo fue ese proceso de investigación. A nivel mundial. Mira, Mónica, es muy triste. El Brasil es el quinto país que más mata mujeres. Estamos solo detrás de El Salvador, Guatemala, Colombia y Rusia. Y ella dice que Brasil, perdón, Suce, ella dice que Brasil está en el quinto lugar en el ranking del número mayor de feminicidios, precedida por Colombia, El Salvador, Guatemala y Rusia. Pues es, entonces, yo vi a nivel nacional, estudié, pesquiso a nivel Brasil. Es asustador, y estos números que tengo, que he traído, son números registrados, porque yo imagino que sea de 40 a 50% más de mujeres mortas y mujeres con violencia doméstica, que es mucho mayor. Luli, debemos hacer una pausa en este momento comercial, publicitaria, y al regreso continuamos contigo, con Suce, y su serie fotográfica Feminicidio. Ya regresamos. Ok, gracias. Ya vuelve, Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones, contáctelos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, arroba Calatos Libros. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba Aborigo. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país, a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Ellos y que no saben na. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR. 750 AM. Estás escuchando DIAFRAGMA 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Continuamos con DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas aquí en Radio Caracas Radio. La radio que se ve. Estamos conectadas con Susie Cater. Geógrafa y fotógrafa brasileña. Con quien estamos conversando sobre su serie fotográfica Feminicidio. Y nos apoya Luli Delgado. La licenciada Luli Delgado. Editora del portal Atril.press. Palabras que cuentan. Susie, me gustaría saber desde tu perspectiva. Cómo se puede usar la fotografía para promocionar cambios positivos en la sociedad. Ella quiere saber cómo que tú crees que la fotografía puede provocar cambios importantes en la sociedad. Sí. Yo creo que la imagen para mí, la imagen para mí, el sinónimo de fotografía para mí es la paralización del momento. La imagen para ella es básicamente la paralización del momento. Y las minas fotos, yo intento decir que las minas fotos, yo intento, por más claro que sea una única imagen, yo quiero que ellas falen. Y que por más sencilla que pueda aparecer una imagen, ella quiere que esa imagen hable. Ok. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos un acceso muy fácil por Facebook, por Instagram. Entonces, Luli? Hoy en día, ellos tienen los fotógrafos, pues, y nosotros, en general, tenemos un acceso muy fácil por las redes, por Facebook, por Instagram. Y eso es una herramienta de extrema importancia. Entonces, una foto, ella puede, en pocos segundos, rodar el mundo. Entonces, esas son herramientas muy importantes, porque, a través de esas herramientas, en un segundo, una foto le puede dar la vuelta al mundo. Ah, sí. Y, mismo siendo una... como esas fotos son... esas fotos son... simbólicas, ¿no? Y que en esas fotos... el énfasis que ella le da es la prioridad del asunto. Ahora, me gustaría saber, ¿consideras que a causa del resguardo en hogares producto de la pandemia, aunque nos comentaste que iniciaste este proyecto en el 2017 y en tu investigación, esas cifras aumentaron por el resguardo en los hogares producto de la pandemia del COVID? Ok, ella quiere saber, bueno, ella sabe que usted comenzó este proyecto de investigación hace tiempo, pero ella quiere saber si la violencia doméstica aumentó con el asunto de fija en casa producto de la COVID? Sí, Mónica, consideravelmente. Es triste saber, pero consideravelmente tuvo un aumento assustador. Sí, sí, es muy triste saberlo, pero sí, tuvo un aumento realmente que asusta. Y... nosotros tenemos dos cosas. Primero, que, pelas minhas pesquisas, los mayores agresores están dentro de casa. Los mayores, los mayores, los mayores, los mayores, los mayores... Ok, y hay dos cosas muy importantes. Primero, que los mayores principales son personas que están dentro de la misma casa. Los mayores, los mayores, los mayores, en fin. Y hay una cuestión muy particular aquí en Brasil actualmente, que este gobierno actual, él estimula armas. Y hay otra cosa, el gobierno actual del Brasil estimula la tenencia de armas. Entonces, ha aumentado muchísimo el número de mujeres muertas por armas de fuego. Y tiene alguna... Solo para te dar un número, en 2020, durante la pandemia, más de 1.350 mujeres fueron mortas en 2020. Eso, como yo te dije... Solamente para dar una idea, en el año 20, en el 2020, durante la pandemia, ¿cuántas eran las mujeres? 1.350 femeninos. 1.350... Más de 1.300 mujeres fueron asesinadas por armas de fuego. Wow. Es interesante, es interesante. ¿Y tienen alguna investigación sobre programas de prevención de agresores en su país? Sí. ¿Ten algún programa de prevención de agresores en Brasil? Tengo una promotora que es aquí de São Paulo. Ella se llama Gabriela Mansur. Y ella tiene un proyecto muy bacana que se espalhou por todo el Brasil, todo el mundo, junto con otros profesionarios. Bueno, existe en São Paulo una promotora, una fiscal, que se llama Gabriela Mansur, que creó un programa de prevención en São Paulo, y ese programa se ha ido expandiendo a otros lugares del Persello. Sí, y ese programa, lo más interesante, es claro que trata del feminicidio, pero antes, como ya dije, antes del feminicidio viene la violencia, ¿no? Uau. Sí, ese programa obviamente trata del feminicidio, pero también se ocupa que antes del feminicidio viene la violencia. Y ese programa se llama Justiça de Saia. Yo hice un trabajo, un ensayo, y vi algunas palestras, y lo más interesante es que ella, además de dar apoyo, claro, para esas mujeres, apoyo psicológico, apoyo físico, apoyo monetario, que encamina a esas mujeres para un programa de profesionalización, solo para terminar, ella también trabaja con los agresores. Ok, entonces ese programa que se llama Apoio a las Faltas, Apoio de Saia, ella crea en ese programa charlas y conferencias, no solamente para las mujeres, para las mujeres que han sido bebidas, o que pueden ser agresores, sino también para los hombres. Ok. Porque, pelo que yo vi, Mónica, es muy importante trabajar con los hombres, porque en América Latina existe el concepto de posición de la mujer. Es mi mujer, es mi novia, es mi compañera. ¡Guau! Entonces, trabajando con la educación de estas personas, con la conscientización de estas personas, este proyecto disminuó 96% de las agresiones procuradas por vítimas, procuradas por ellas, por este proyecto. Con este proyecto disminuyó más del 90% la violencia doméstica y los crímenes hacia estas mujeres. Hay un informe de las Naciones Unidas en el 2012 sobre este delito, el feminicidio, que mencionaba que rara vez se investiga y se enjuicia. ¿Cuál es su visión al respecto? Hay un relatorio de las Naciones Unidas que dice que este asunto de una agresión doméstica no es frecuentemente estudado ni pesquisado. ¿Qué opinas sobre eso? Eso, sí, hay. Pero en 2006, aquí en Brasil, tuvimos la Ley María de la Penha. Y en 2015, tuvimos la Ley del Feminicidio. Entonces, con estas leyes, es claro que es un paso de cada vez. Pero con estas leyes... Perdón, en 2006, se creó la Ley María de la Penha. Susi, con permiso voy a explicar un poquito lo que es la Ley María de la Penha. Sí, claro. Una ley que se pasó, que María de la Penha pasó en el Congreso, que ofrece seguridad a las mujeres agredidas. Inclusive, crearon delegacías de policía para las mujeres, atendidas por mujeres. Entonces, cualquier mujer que vaya a un puesto de policía de la mujer y denuncie un hombre que la agredió, ese hombre va a preso. Entonces, que esa mujer muestra señales de agresión, automáticamente ese hombre va a preso. Eso fue en el 2006. Y ahora, en el 2015, hay otra ley, que es la de Mansur. Que es la ley del feminicidio, ¿no? Y que tiene una diferencia. Ahí que, porque hasta entonces era visto como un homicidio y la ley era más branda, vamos decir así. Y la ley... Perdón, esta segunda ley contempla el feminicidio, porque hasta entonces el feminicidio estaba considerado apenas como homicidio. Y entonces la ley era bastante más leve con respecto a los castigos a este crimen. ¡Wow! Ahora me gustaría enfocarme, Susie, un momento, porque el tiempo va pasando, y me gustaría, ahora que estamos viendo estas fotografías, elementos como... Bueno, primero me gustaría saber cuántas fotografías componen la serie y elementos como, por ejemplo, en la vela, el fuego, esa piel cocida. ¿Qué nos quieres transmitir a través de ello? Ok. Ella quiere mostrar todas las fotografías, pero antes de eso, ella quiere saber cuál es la simbología que existe por detrás de las velas, esas cefas, de tulio, encima de las cosas, etc. Sí. Dos animais representando las mujeres, cada elemento de ese, el zapato de salto de salto alto, el zapato de salto alto, el batón, la corrente, que tiene un pingente. Todos esos elementos, el zapato de tacón, la pintura de boca, la medallita, representan la feminilidad, porque las mujeres, todas son... tienen ese lado de la vaidad, todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso representa la vanidad femenina, porque la vanidad femenina la tenemos todos. Y yo quería resaltar un dado, dentro de esos elementos, hay un pingente que representa las crianças, y es un número... Sí, existe una medallita que está en las fotos, que tiene dos niños, y eso representa los números, los niños, porque hay un número muy preocupante de niños que tengan huérfanes. Y... De... de 2015 hasta hoy, son casi... 2.000 crianças huérfanes. Porque... Así, de 2015 hasta hoy, van a 2.000 crianças huérfanes. ¡Guau! Porque... Pues es, porque las mujeres son huérfanes pero los... es compañeros o compañeros, y generalmente, ellos se matan. Entonces, porque las mujeres son... las matan, sus compañeros o compañeros, y con alguna frecuencia, después ellos mismos se suicidan. Sí. Bueno, sí, los niños quedan solos, y muere la mamá, la matan, y el papá queda preso, y entonces estos niños... se va repitiendo la historia, un círculo vicioso. Ahora, Susie, me gustaría saber... Bueno, ya nos diste un abreboca del... ¿qué sigue para feminicidio, que va a ser expuesto en algunas áreas de... de... de la ciudad? Pero, ¿qué esperas lograr con tu trabajo? ¿Qué esperas que el espectador, al ver la serie fotográfica, qué esperas transmitir, evocar, acciones? Ok, ella quiere saber ¿qué que usted pretende atingir con el hecho de exhibir estas fotos en diferentes lugares de la ciudad? Lo que yo quiero mostrar primero que ellas, esas mujeres de todas las clases sociales, ellas tienen apoyo. Ellas no están sozillas. Lo primero que ella quiere mostrar es que estas mujeres, que son de todas las clases sociales, que tienen apoyo, que no están solas. Y... y para ellas procurarem ayuda. Nos tenemos un sinal aquí, que es este sinal, ¿no? ¿Vocé colocar el colegado? Ellas pueden buscar ayuda. Existe ese señal que ya está siendo los cuatro dedos, que es una señal para alertar a otras personas que ya están siendo víctimas de agresión. Entonces, cuanto más a gente hablar, cuanto más for divulgadas estas fotos, los trabajos, ellas van sentir más apoyo y coraje para mostrar el problema. Ok, entonces, mientras más se divulguen y más se comenten estas fotos, las mujeres se van a sentir más seguras al denunciar estos abusos. que se van a sentir más incentivadas a denunciar estos abusos. Ahora, Luli, me gustaría que, no sé si ella nos mencionó cuántas fotografías componen la serie. No. Ella quiere saber cuántas fotografías integram esta serie. Sí. Yo hice una serie de 80 fotografías. Entonces, 20 fueron por un libro. Fueron, en total, 80 fotografías, de las cuales 20 fueron para un libro. Y, en esta exposición que yo colocaría en las estaciones tal, son 25 fotos. Y que estas fotografías que ella colocaría en las estaciones de metro y en otros lugares, son, en total, 25 fotos. Wow, que interesante. Bueno, de verdad que es un tema muy amplio, muy importante para la sociedad, indistintamente donde nos encontremos. Ya estamos por culminar la entrevista, Sucia, de verdad que agradecemos muchísimo la oportunidad de visualizar tu trabajo, de compartir la entrevista. Gracias por brindarle a Diafragma 5.6 Radio esta oportunidad de entrevista y también a ti, Luli, por apoyarnos en la entrevista. Un placer, Mónica. Ella quiere agradecer mucho la oportunidad que usted está dando de mostrar su trabajo, que es súper importante y, bueno, está muy grata de estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpe que no hablo español, pero agradezco inmensamente. Muchas gracias. Gracias, gracias a ambas. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212 285 2820. Síguelos en Instagram arroba calatos libros. Aborigo Estudio Creativo con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable capturando tus más preciados momentos, fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412 435 0915 y en Instagram arroba aborigo. Arcus Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 AVECOFA la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA mucho más que fotografía arroba AVECOFA 0212 793 4623 Una palabra bien y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por RCR 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR la radio que se ve Exposiciones Conversatorios Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía Esto es Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta El revelado Bueno, no podemos culminar Diafragma 5.6 Radio sin interactuar conversar mencionar las fotografías de nuestros seguidores que etiquetan Diafragma Comenta La primera fotografía o la serie fotográfica de tres imágenes es de Anabel Mendes N Esa es su cuenta Ella titula Estoy aquí Estoy allá encontrándome en cualquier rincón quizás no sé a dónde voy pero sí sé de dónde florezco Es un autorretrato Bueno, la imagen de Anabel me encanta Podría hacer un programa completo de esta serie compuesta de tres imágenes me transmite madurez autoestima el proceso de la vida desde la óptica femenina amo sentir lo mismo que ella pudo haber sentido estar ahí descalza encima de esa piedra de esa roca excelente blanco y negro excelente escala de grises Anabel estuvo con nosotros aquí en Diafragma y bueno pueden ver la entrevista también en nuestro canal de YouTube Continuamos con Mairelis Mairelis González Allí está su cuenta de Instagram Ella titula Un placer poder documentar a la gente con la que crecí y con la que comparto este momento histórico en sus casas Bueno, el olor a ahogar me transmite esta imagen en un espacio cálido Así como esa mujer abraza al niño la luz natural que proviene del exterior hace con ellos los abraza le da calor me gusta ver la textura de la pared eso es lectura y cada detalle que hay en la casa me encanta me gusta y culminamos la sección con Eleazar Parra el titula Recorrido especial imagen fotográfica y arquitectura en el marco del día mundial de la fotografía Bueno, la jungla de cemento me transmite la saturación arquitectónica de nuestra ciudad Caracas las líneas y las formas características de las personas que ahí aparecen en la toma miniatura en comparación de la arquitectura es una saturación de información de ritmo movimiento muchísimo muchísimo muy linda me gusta bueno gracias por compartir con nosotros sus fotografías de etiquetarlas y nosotros encantados como siempre de mencionarlas aquí y de seguir mostrándola en nuestra red social de Instagram y bueno en Twitter también en Facebook continuamos esto lo dijo en su tiempo de exposición frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos tiempo de exposición bueno finalizamos diafragma 5.6 radio con esta oportunidad la frase de la fotógrafa y pintora norteamericana Lillian Basman Basman perdón ella dice estoy completamente atada a la suavidad la fragilidad y los problemas de un mundo femenino con esta frase me despido gracias por compartir con nosotros agradezco a Susie Cater y a Luli Delgado por compartir también con nosotros en la edición con su serie fotográfica feminicidio los invitamos a continuar con la programación de Radio Caracas Radio la radio que se ve y recuerden fotografien con la mente y el corazón hasta la próxima este programa fue presentado por librería Calatos el oasis de la literatura en Caracas aborigo estudio creativo no tomamos fotos somos fotografía Arcus Group su aliado en gestión de riesgos Abecofa somos Abecofa mucho más que fotografía como te haya quedado la foto desenfocada movida borrosa o perfecta aquí lo importante es que te conectes con el visor de Tiafragma 5.6 de radio la fotografía que tú escuchas RCR 750 AM porque lo bueno une el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adultos